Tuya Si, contigo, mi yo va Pregúntale a la noche si has visto alguna vez Dos pieles abracándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tu eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Tonto puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tu eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejano cercana, lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo Si tu eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Un regalo cercano, si tu lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor Si tu eres mi hombre y yo tu mujer Si tu eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Dejano cercano, tu lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo Si tu eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Donde quiera que estés amor, contigo estaré Donde quiera que estés amor, contigo estaré Donde quiera que estés amor